Yo te extrañaré, temblor por seguro Fueron tan bellos y buenos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que presionó el bosque libre Son las que más impiden recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para cantar el vuelo Para cantar un abrazo y nunca es un campeón Paso el cuerpo que llevó tu tiempo Y que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así en mis ojos Pero yo nunca vencé Que Dios te ha llamado 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 Más allá del sol Más allá del sol Que Dios te ha llamado 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y hagas el lugar Hacia la tierra, por el cielo 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 Hacia la tierra, por el cielo